La Biblia de la Paz Un saludo de rojo, y no va a sanar, y no desfumo, él lo va a hacer. Un saludo de rojo, y no va a sanar, y no va a sanar, y no va a sanar, y no va a sanar. Un saludo de rojo, y no va a sanar, y no va a sanar, y no va a sanar. Un saludo de rojo, y no va a sanar, y no va a sanar, y no va a sanar, y no va a sanar. Un saludo de rojo, y no va a sanar, y no va a sanar. Un saludo de rojo, y no va a sanar, y no va a sanar. Un saludo de rojo, y no va a sanar. Un saludo de rojo, y no va a sanar. ¡Aquí va! For the work Arrénate a ti F*** it up Te quiero Dame un cantito, acércate, te necesito, que quiero contigo, bailar en bailarín Bailando, hablando bien Ya hace mejor Te aprovecho y BAM, BAM, BAM Bailando, hablando bien Ya hace mejor Te aprovecho y BAM, BAM, BAM La toco y BAM, BAM, BAM Se remarquen con ti de victoria Demonía Encontramos colonia Quieren hacer una ceremonia ¿Y en quién? Escudo Eléctrica Supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Crónica, una abeja cómica Electrónica, eléctrona crónica Bailando el atoqué Y en la CD go Mi propecho en paz, me va Bailando el atoqué Y en la CD go Mi propecho en paz, me va Bailando el atoqué Y en la CD go Poder a mí te encantan las hundas Ni que suma Tú lo que quieres es una tonta Si eres bravo no se funda Ni que suma Toma y el ron te tumba Y en la noche como el de tu su compadre El que le va a la llenar Y poderle mentar Y yo solo vine a decirle que como usted ya no va ¿Cuándo lo quieres sumar? Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Tan cantito Acércate Te necesito Que llegue contigo Bailando el atoqué Y en la CD go Y aprovecho en paz, 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 paz De todo el paz, paz, paz Aguantando el atoqué Y en la CD go Y aprovecho en paz, 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 paz De todo el paz, paz, paz T cara Apri y suγkan Que los verses vienen Acuérdense de eso Pop T звонco Nosotros ha sido Atereing Motik No son de adentro, ok Apri y suegkan Pero este tiene gran preso en su Palundo Te pusiste triste, triste Que te pusiste triste Palundo For the world 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 Y eso es lo que dice Yo soy loca, co-me, tío Loca, loca, loca Yo soy loca, co-me, tío Loca, loca, loca Yo soy loca, loca, loca Yo soy loca, co-me, tío Dios mío Si no me lo rata, ta No te pongas bruto Si te lo ves Brota Brota Él está por mí Y por ti, borrón, borrón Eso que tú tienes, todo Y yo niñito y tío Yo soy loca, co-me, tío Loca, loca, loca Loca, loca, co-me, tío Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca